Hace poco tiempo, me uní a varios grupos en Facebook relacionados con el tema del terror y lo paranormal. En estos grupos, me he encontrado con varias historias increíbles y sucesos paranormales, ruidos extraños y apariciones, experiencias que comparten los usuarios de Facebook a través de estos grupos. Hugo Flores nos comparte la siguiente historia. Hace un par de meses, en una población del Estado de México, en las horas de la madrugada, se escuchó a una persona en estado de ebriedad patear la puerta de un hogar a la vez que gritaba. Dos hermanos se levantaron para tratar de callar a aquel hombre y alejarlo. Los dos salieron juntos, pero aquel individuo en estado de ebriedad ya se había alejado. Los dos hermanos decidieron buscarlo por las calles cercanas. Estando a dos cuadras de su hogar, se percataron de algo que les celaría la sangre. A pocos metros de ellos se encontraba un bulto oscuro sobre la banqueta. La curiosidad los hizo detenerse y al instante observaron que el bulto comenzaba a levantarse lentamente. Al levantarse, caía una cobija que lo cubría dejando ver entonces a una mujer de vestido negro con el cabello cubriendo su rostro. Los hermanos comenzaron a impactarse debido a que la mujer no era nada normal. Sus piernas eran demasiado delgadas. El miedo los paralizó mientras que la mujer comenzaba a acercarse lentamente hacia ellos. Afortunadamente, la madre había salido a buscar a los hermanos y a lo lejos. La hermana logró escuchar cómo su madre los llamaba. Fue cuando entonces logró reaccionar y tomó de la mano a su hermano para darse la vuelta e ir corriendo en dirección a su hogar. Al darse la vuelta y correr, la hermana se percató de que la mujer también corría atrás de ellos. Al llegar a su hogar, la hermana comenzó a contar lo sucedido mientras que el hermano aún no podía hablar normalmente y al lograr hacerlo, contó la misma historia a su madre. Después de ese suceso, nunca volvieron a saber más de esa mujer. Cuéntanos, ¿tienes alguna historia para compartir con nosotros? Envíala a nuestra página oficial de Facebook, Anatema8. Si este video te gustó, regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que no te pierdas más videos interesantes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!